Estamos escuchando ya a Tosca que le estamos siguiendo ahí. Somos S.C.P. Leonardo, Tosca. Oiga, le acabo de repetir. Jaime, a ver si el que se va a ocurrir en el tono. Que hay especulaciones que mira, por un lado se supone que te den plata, que te den plata, eh, eh, Paribet a Leonardo. Eso es cierto, eso lo dijo Pamela Díaz que ahora te está escuchando el cómetro de Betulio. ¡Oh, no fue la Pamela! Me parece, de verdad, primero me parece de muy mal gusto que lo hagamos esto dentro de la teletonia, aunque estemos en la puerta, pero también no me parece ese tipo de disinuaciones. Entonces, ¿cuál es la verdad, Tonka? ¿Por qué vamos? Totalmente, totalmente. ¿Te invitó a Leonardo? ¿Qué tal? ¿El cometiquero? ¿Pero no? ¿El cometiquero? ¿Por qué? Tonka, 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 ¿te invitó así tu amigo o no? No me parece. Muchachos, en este momento dicen que estamos en el contexto de Teletón, ¿verdad? Ahora, ustedes díganme, si quieren yo insisto, ¿ah? Si quieren yo insisto. Tratemos de cambiar el tono, tratemos de cambiar el tono. O al menos Martín. Pregúntale algo de la Teletón. Sí, les cuento. Este es el contexto del lanzamiento de la Teletón, ¿ya? 2 y 3 de diciembre del 2016, el abrazo de Chile, ¿verdad? Ahora, en todo lo que ha pasado, los medios le han preguntado también a Tonka qué ha pasado con Leonardo Farc, ¿verdad? Porque se ha especulado mucho de que si va o no va al cumpleaños. Es por eso que nosotros quisimos aprovecharlo. Si usted me dice, si usted me dice, nosotros le preguntamos sobre la Teletón. Cambiemos el tono de la entrevista. Hablemos de la Teletón. No escucha la Teletón, no escucha nada, pero que hable de todo un poco. Ahora lo escucho. Dale. Hablamos de todo un poco de la Teletón, luego le preguntarás de qué región embajador. Es muy feo lo que tú hiciste, es feo. No, pero sí, después te habían preguntado y... Ay, ya se hace esta tirada. Te están leyendo que no estigues. Ese caballero está por la Teletón. Ah, qué peligro. De hecho, eso le quería preguntar. ¿Qué es eso? No, prepara. Oye, pero de hecho, de eso le quería preguntar en este momento a Martín también, a Tonka. Bueno. Qué terrible, qué terrible la que hubo. Bueno, ahí tenemos ya. Muchachos, los escucho. Sí, Jaime, espéranos ahí un segundo, seguimos contigo al aire, pero César, tú tenías algo que comentar. No, terrible la actitud de ellos, la celebración, la celebración de la Teletón se terminaba a las 12 del día, a mediodía, son las 12, 20 minutos. El público necesita escuchar a Tonka porque ella no para saliendo al canal, me molesta que no está en hacer periodista. Sí, César, pero de alguna... ¿Es una brutalidad? Porque también voy de poco a hablar de la Teletón, hacen algunas preguntas. Querido panel, déjeme contextualizar la situación, déjeme contextualizar, por favor. Dos minutos, dos minutos. ¿Cómo fue esta situación? Nosotros preguntamos dentro del instituto, ¿verdad? Acerca de todo el marco de hoy. No es que yo haya venido y le haya preguntado inmediatamente acerca de Leonardo. Nosotros ya conversamos acerca, porque Carmen Gloria, ¿verdad?, nuestra colega, está dentro, haciendo todo un backstage para tener todos los detalles de este lanzamiento. Paralelo a eso, ¿verdad?, tenemos que hacer el trabajo en todas las áreas. Yo no podía, como profesional que soy, de espectáculo, dejar pasar a Tonka, que afuera de Canal 13, ¿verdad?, ella no nos para. Ahora, eso lo sabemos todos nosotros. Entonces, yo tenía la oportunidad, ahora estoy conversando de buena manera, porque lo conversé adentro, ella de hecho se le quedó su cosmetiquero, la esperé, me dijo dame un segundito, porque se me quedó el cosmetiquero, tengo que hacer la gestión, y después de eso, ella empezó a conversar amablemente. Pero, ¿sabes qué, Jaime? Usted no vio ni las imágenes, ahora Martín, claro, se molestó un poquitito, ahí se andó enojando. Jaime, escúchame a la Claudia. Mira, Jaime, todo lo que tú ibas a decir, lo iba a transmitir a la gente que está en la casa. Primero, me parece muy feo que te ningunee de esa manera, tú estás haciendo tu trabajo y te mereces el mismo respeto que ella. Y una pregunta que tú realizas tiene que ver a raíz de este juego, quizás, que ella está haciendo con Leonardo, de no asumir que lo hace en su propio matinal, de estar diciendo que no sabe, que no la invitaron, que sí la invitaron, y genera toda esta publicidad para ella, para su beneficio propio. Ella lo puso sobre la mesa, Claudia, como tú bien dices. Así que, me parece horrible la forma que te trató, el ninguneo como profesional que te hizo, me parece de muy mala clase y de muy mala gente. Porque tú, ante todo, sí, pero no le puedes decir, es muy feo lo que... Yo me enojo todos los días, yo hablo apasionadamente, apasionadamente, pero yo no le ando diciendo a la gente porque está haciendo su trabajo que es poco profesional. Pero si hay alguna pregunta que te molesta, yo a ti también te he visto con la prensa y te digo, oye, ¿por qué me preguntás? No. La Javier, uno tiene el derecho a mojarse. No, 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 no. No, 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 no. Pero la gente tiene con Jaime que le dicen... O sea, o sea, la gente no está viendo. Que Martín sea como el guardaespaldas. Pero vamos a las cosas. Hombre no la acompañó, su compañero. Pamela, Pamela quiere opinar, pero solamente para decirlo. Creo que no fue irrespetuosa. Creo que simplemente... No, 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 no. Digo a conocer... Pero Jaime no le dijo nada. Sí, un momento, pero solamente para poner las cosas en contexto. Ni Jaime, ni Tonka fueron irrespetuosos. Jaime está haciendo su trabajo y la Tonka está en todo derecho de querer o no responder al respecto. Pamela. A ver, yo creo que fue... Jaime primero preguntó algo que no está bien preguntado. Para ser periodista yo me imagino que te equivocaste y te lo voy a decir yo que soy tu compañera de trabajo. No tiene que ver con la profesión. No, no, pero a mí me parece que lo que tú le preguntaste a Tonka, ¿de dónde lo sacaste? Porque yo en ningún momento... Ábrele más fuerte, no te escucho. Lo hicimos nosotros a él. Transparentemos toda la situación. Ayer jueves grabamos el programa el día pasado, ¿verdad? Ese cumple especial. En eso estábamos conversando acerca de las teorías o las tesis que se manejan acerca de por qué Tonka nos iba a invitar al cumpleaños de Leonardo Farca. Una de ellas, tú dijiste que Paribet tendría algún problema económico con Leonardo Farca. Para ahí, para ahí, sí, para. O podría ser una de las razones por qué Tonka no fue. Entonces yo iba a preguntar acerca de ese tema. La pregunta en ese momento para mí quizás no se elaboró bien por la bataola, ¿verdad? Yo no escuchaba bien la gente intentando tener a Tonka. No, no, no. Escuchemos a Pamela ahora. Sacándole el momento, entonces, ¿no? Yo no, a mí me gustan las cosas tal como son. Lo que tú acabas de decir fue lo que acabamos de decir en el programa para la grabación y que lo que él está diciendo hoy día correctamente hace un segundo. Cuando tú le vas a preguntar a Tonka, ¿Pamela Díaz dijo que Paribet le debe plata a Farca? A mí me parece que estás diciendo mi nombre cuando yo en ningún momento he dicho que Paribet le debe una plata. Yo dije que hay un problema económico que no se pudo, o que miente, porque no tenemos ni la fuente. El problema económico. En eso te cuento la razón. Entonces, esa forma va a preguntarle a alguien. Yo creo que a mí sí me dicen. Yo asumo, yo asumo en ese momento. O Juanito Pérez me dicen a mí. Es un error en la grabación de la pregunta. Pero hubo un problema económico. Pero si a uno viene, a todos nos hacen una entrevista y vienen y nos hacen una entrevista así, pa, uno tiene derecho a enojarse, caramba, ya más transparente, no lo valoramos. Es que es muy distinto preguntar. Es importante aclarar lo tuyo. Es muy distinto preguntar como recién lo hizo Jaime. Es como, hay un problema económico entre Paribet y Farca, Tonka. Tú ahí preguntas que hay un problema y una general. Bueno, de hecho, Pame, Pame, eso, esa pregunta tal cual tú la acabas de hacer, yo se la hice adentro cuando ya me he visto conversar. Porque después de que yo esperé que ella gestionara, insisto, lo del cosmetiquero, yo le pregunté, ¿hay un problema económico efectivamente entre Paribet o León? ¿Con Leonardo? Eso fue lo primero que yo hice. Después acá con la batadora, claro, elaboré más la pregunta y lo reconozco, pero en algún momento... Pero la pregunta ya estaba planteada. En algún momento fue con la intención de perjudicar o de querer cambiar el contexto de la... Justamente, pero era dirigiéndome a si existía o no algún problema económico entre ellos. Porque es muy distinto preguntar con nombre y apellido. Yo con Tonka no me llevo ni bien ni mal, nada. Con suerte dos veces hemos tirado una cosa y nos hemos saludado al lichado y todos saben que no tenemos una relación tan cordial. Pero si él me va a preguntar con nombre y apellido que una persona dice tal cosa, por supuesto que yo me enojo y me caliento. Si me dicen una cosa en general, digo, mira, me la zafo. Lo que a mí no me gustó es la reacción de Martín. Cuando tú abrazas a un periodista y lo tomas un poco, es un poco matonesco para que estamos con cosas. Las dos veces que hemos visto cuando le tapó la boca... Yo creo que pensó que no estábamos en vivo. Pero no lo mismo, si es que se quede en vivo. ¿Cómo va a pensar que no estamos en vivo si saben todo el mundo que estamos en la voz? De todas maneras. Jaime, danos un segundo porque me interesa. No, pero es que después, a ver, transparentemos también, Claudia. Jaime, espérame un segundo. Transparentemos bien las declaraciones de papel a día. Me parece importante que tengas el espacio tú también para contar y explicar cuál era finalmente la hipótesis que se manejaba. Yo dije, y lo dije adelante, Jaime, adelante todos, que había un comentario que me habían dicho, que había un tema económico entre Parivet y Parca. Eso es un comentario que te llegó a ti. Claro. Y como obviamente no tengo la fuente directa, ni los papeles, ni nada de eso, y no sé si es verdad o mentira, eso es lo que se supone que lo que yo le conté a ustedes, que es lo que le podría haber preguntado a Jaime, que es lo que ahora argumentó y como tenía que haberle preguntado. Yo en ningún momento he dicho que Parivet le debe o le robó o le quitó plata y nada de eso. Sí, puede ser muchas cosas. Estamos yéndonos hacia solamente un tema, porque que haya un problema económico de por medio, puede ser que no hay plata para viajar, que no haya plata para esto, que le debe, que no le debe, pero son un montón, un mundo de posibilidades. Entonces, quizás la pregunta que tú también estás diciendo, que fue mal elaborada por la bataola, es cierta, porque yo creo que puede ser una... Es que a mí me preguntan de plata con alguien y yo me choreo al tira porque lo encuentro de mal gusto. O sea, ¿verdad? Es verdad que el me choreo de plata, me choreo. Puede ser de mal gusto, insisto, Tonka le dice a Jaime, encuentro de mal gusto esto, pero la actitud que estamos viendo en este momento es la pantalla, donde Martina abraza a Jaime y le dice, oye, pero quédate fuerte, me hace empujo de nocesa. Sí, la actitud de guardia fuerte. Dejé uno de tonteras. Pero no se puede parar frente a la cámara y decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a responder, me parece que... ¿Qué hay que hacer? No es mejor transparentar y manifestar tu enojo de esa forma y decir, ¿sabes qué más? Pero esa es la actitud de Tonka. Pero yo me enojé. Esa es la actitud de Tonka. A mí, no estaban en vivo, me preguntaron hace dos meses, yo no estaba hasta en la tele, me preguntaron por un tema de la Pamela, y yo me indigné. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta estaba absolutamente sin información. ¿Sabes lo que me preguntaron? Oye, la Pamela, ¿qué te parece que haya levantado, terminado un matrimonio y ahora esté casada? Y yo le dije, ¿me estáis preguntando? Y yo le dije, la Pamela está con un viudo. Ah, no tenía idea. Ya, entonces periodista me dice, ¡ay, perdón! Ya, pues cóctenla. Ya, pero espérate, pero tampoco no, lo confundamos con las cosas. Eso no tiene nada que ver con el trabajo de Jaime. Jaime es un excelente reportero que durante mucho tiempo ha dado cuenta de eso. Eso es una cosa. Ahora, sí, estoy de acuerdo con la reacción de Tonka. A mí igual me pareció la de Tonka. A ella le molestó. Se cayó y se fue. A ella lo diga, efectivamente. Y con la distancia y el respeto necesario que amerita el trabajo de un periodista. Pero lo de Martín, sí me parece que tiene mucho que discutir, porque ese actor paternalista, que de hecho muchos otros se le decimos, estoy en el con los periodistas, me parece que es absolutamente inadecuado. Si él no quiere responder a los periodistas, simplemente le dice, no quiero responder. No trato de protegerlo. Pero no es la tarea de Martín, pero por momento, si hay algo que estamos en algún minuto, le pasa a usted, yo a muchos de ustedes a Javiera la van a conocer conociendo. Sí, pero tú no vas a abrazar. Pero si vienen a decirle algo, yo voy a tratar de protegerla. A lo mejor me voy a equivocar, pero voy a tratar de protegerla de alguna forma porque hoy día estamos trabajando juntos. Pero yo no tengo por qué responder por el equipo. Pero eso no es. No, pero no respondió. Sí, pero Martín dijo. No, no respondió. Martín dijo en cámara, Nacho. Martín dijo en cámara. El palmoteo. Le dijo, Jaime, te están diciendo, no voy a responder, pero ya, compadre, no sé si podemos rescatar el momento cuando Jaime le pregunta a Toca y la reacción de Martín para revisar los detalles y para saber finalmente cuál es el actuar de cada uno de ellos y si corresponde o no corresponde. Esa es finalmente lo que nos va a ayudar. Qué enojo. ¿Qué pasa, Javiera? Jaime, te estamos escuchando. A mí el palmoteo en la cara. ¿Me estás escuchando? Sí, me estás escuchando. Yo quiero decir algo brevemente, muchachos. Esto es un caso aislado. Yo constantemente, ¿verdad? Ustedes saben, nosotros estamos en la calle y Martín siempre ha sido bien amable con todos nosotros. O sea, en este... Qué jefe. Yo ahí concuerdo con Ignacio, si no me equivoco, fue el que lo dijo, que quiso de repente defender, ¿verdad? Un poquito batonca que se vio molesta con esta situación. Así es que, por ese lado, claro, lo entiendo. Ahora, ¿por qué dije antes, Claudia, que de repente no supo que estábamos en vivo? Porque cuando hacemos normalmente una cuña, y para que usted, señor, y señora de la casa lo entienda, estas partes se evitan también, cosas que se deje lo que corresponde nomás y la respuesta que nosotros como periodistas queremos lograr del entrevistado. Entonces, por ahí, Martín, claro, ha dicho un gesto medio amable, bueno, también medio pesado, de repente, que se lo pueda pasar a la mano, pero... Y por la natura, Jaime. Que no va para mayores, digamos, con la nota. Jaime, ¿sabes qué? Jaime, Jaime, yo entiendo tu postura, yo entiendo tu postura, porque él también ha hecho móvil y uno tiene que tener buena relación con el entrevistado. no quiero que al mal tampoco con Martín, después no van a hablar, pero... Pero... no, 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 pero la actitud, entiendo tu postura, está muy bien, profesionalmente habla muy bien de ti y eso no cabe duda alguna, pero el tema es, ¿por qué él toma esa actitud de proteger a otra persona cuando se enojó? Y tú la podés seguir hasta que, hasta que, sencillamente te empuje y pasa lo que siempre pasa. Nadie se ha enojado aquí. Y tú puedes seguirla, pero cuando se pone alguien en el entrevistado, y te dice, oye, la están diciendo, o sea, siento en el barrio, aquí no más en el hipófilo. César, le agregar a eso, el contexto de la Teletón, independiente de la obra, es un... donde cada uno de los temas que sean necesarios de tratar van a ser tratados. Yo voy a cometer una infidencia, también una vez se planteó que todos fuéramos a la Teletón como con poléregis y Mario dijo que no, que esto era un show también y que la gente quería ver a las mujeres tuperas. Pero si él lo entiende perfecto y sabe qué se hace. Lo entiende perfecto. Ahora, la reacción de cada uno yo encuentro que es mucho más natural de repente enojarse, ¿por qué tenés que ser una momia? Pero es que lo de la tonka a mí me parece un equipo que ni siquiera es reprochable. Ella se molestó con algo que le preguntaron y se va. Y está bien y correcta no hay ninguna... Pero a mí no me parece. La reacción de Martín que tiene una muy buena onda con Jaime y eso es verdad porque nos da siempre nota pero esa cosa de abrazar a la persona y el palmotazo suavecito eso es intimidar a alguien. Eso es intimidar... Aquí estamos con cosas. Yo creo que eso de enojo. Vaya que reticen con la doctora Cordero. Vaya que reticen el metanguaje. No, de verdad. A mí me abraza un periodista y me dice ya, vámonos, no le pongas... Por supuesto que mi actitud no va a ser de simpática. De verdad, Claudia. A mí sí me molesta. A mí me molesta porque esta gente se mete a llenarse la boca cuando están en el contexto de la Teletón y la Teletón, la parte que ellos ya habían participado estaban saliendo entonces me parece que no... Jaime no hizo nada malo. Ellos trabajan también en farándula, la ponen en la mesa de su estudio, hablan de la gente. O sea, hay buena onda. No entiendo por qué tener que reaccionar de esa manera y más porque en ninguneo el profesional yo lo sentí. O sea... Sí, obviamente, qué feo lo que está ahí haciendo. ¿Qué es lo que le... Es muy... Mire, señora, usted sabe que ya me aburrieron estas cosas porque es lo que pasa acá en Chile. Están... Al que le endulza el oído usted piensa que es educado, respetuoso y que va a ser una persona de bien. ¿Y sabe qué? Eso muchas veces se cae. Por eso existen todos estos mafiosos que andan dando vuelta por el mundo. Y ¿sabes qué? Estoy chata porque eso fue un ninguneo con elegancia. Eso fue decirle, ¿sabes qué? Es que feo lo que estás diciendo tú, querido, mal profesional, mal periodista. El otro, el plan moteo, la cosita así. ¿Qué hubiese preferido tú quisiera, Martín? Martín no tiene nada que hacer. No pinchaba ni cortaba. No tiene nada que hacer. O sea, primero el principal. Y la toca... ¿Cómo que no sea su compañera, Claudia? Ay, pero por Dios, porque si tiene que ver con Claudia es el día de mañana que tú estamos acá como equipo. Sí, es su compañero. Y tú andais justo ese día a cruzar y andais con mujer y yo sé que tu actitud no va a ser simpática. A mí me llama la atención de parte de ustedes que digan eso. Porque ustedes perfectamente saben que en la televisión nadie se presta ropa ni se salva de nada. Estás mal enseñada. Estás muy mal enseñada porque si alguien viene a ti a que acepte algo yo te voy a aprender. Yo apoyo a Jaime Figueroa. Compañero de trabajo. Sí, agradecemos el trabajo desde la teletón. Nosotros hemos hecho la misma labor que tú y entendemos las dificultades que se presentan en el reporteo en vivo. Así que reconozco que por lo menos de mimbrarte yo veo que tú estabas haciendo tu trabajo planteando la hipótesis. No, si se te enoja. Si queda necesario preguntarlo también en cámara. Incómodo ya está. Parte la pega, Jaime. Un abrazo. Sonríe, Jaime. Siempre la intención, muchachos, llevar la primera fuente de verdad y también la información como corresponde. Así que, Martín, tóngase que están escuchando esto. Buenas ondas. Después yo se las devuelvo. Así que, Martín, espératelo. Te van a dar entrevistas. Las cosas avanzan, ¿no? Y ahí son personas inteligentes además.